EXA 98.7 Les enviamos muchos saludos aquí Te conocimos a ti, mucho gusto Claro que si ¿Quieres decirle algo a EXA? Pues no, yo los quiero invitar Quiero invitar a toda la gente de EXA Que nos acompañe en este día Este de junio En el CCU Tu también puedes ir si quieres Ok Si va a ir Ustedes le van a comprar el boleto Los invitamos Se van a divertir mucho Vayan por favor Están las 4 y media Están las 4 y media Este 7 de junio Y no se les olvide escuchar EXA Obviamente Así es Adiós